Un hermoso lugar aquí en Durango, un edificio colonial hermoso, que ahora es una escuela preparatoria para hacer el bachiller, donde me lo están enseñando y convenciendo a ver si me apunto. Igual a la vuelta lo hago, la preparatoria, que es el bachiller. ¡Qué bonito! Vean los suelos como se han mantenido tal como eran originales, lo han remodelado todo, pero han mantenido muchas cosas. Hermoso lugar. Vean qué edificio más hermoso. Aquí en Durango, Durango, México. Un edificio colonial hermoso, que han hecho una preparatoria, un bachiller. ¡Qué hermoso lugar! ¡Qué hermoso lugar! ¡Qué hermosura de edificios se conservan de la época aquí! Ahí tendrían algún santito, sería un altar, incluso la madera todavía es lo que original de la época. Por ejemplo, por cómo se ve, en la época, por cómo se ve. ¡הmoso lugar! ¡Qué hermoso lugar! Vamos a ver qué columnas tienen aquí, está hermoso ya, pero hermoso, hermosas columnas vean qué columnas vean qué columnas la measure Mira, qué difícil, qué difícil. Qué hermoso lugar. Qué hermosas columnas para que vean la altura de las columnas. Uy, qué bonito, qué hermoso lugar.